hola buenas bueno este vídeo es solo para dar las gracias las gracias por los 500 suscriptores en youtube vale es un orgullo desde que empecé nunca pensé que llegaría este número y bueno y es una motivación extra para seguir trabajando haciendo algo que me gusta y que otra gente otras personas pueden disfrutarlo en un juego bueno este mi canal como veis 500 suscriptores he cambiado el nombre vale ahora he puesto el chaval he puesto también otro fondo de pantalla aquí bueno lo cambiaré también el logo tengo que buscarme un logo y bueno básicamente era esto quería dar gracias por él por los clientes suscriptores y de poco seguiremos creciendo y ha mostrado también bueno dejamos los que tengo en el juego oficiales vale en la página oficial la web lo tenéis la coronela la vieja campiña agrícola si los almacenamientos con barriles geos de españa y de la coronela siglos de grano colocables vale una planta solar y bueno varias cosillas estaremos poco a poco incrementando y haciendo cosas nuevas y lo podéis encontrar en la página oficial y en el juego dentro del mismo todos los que tengo vale aquí lo tenéis todos todos en el juego vale tanto en pc como en consola te voy a decir lo que tengo página de tweet hago directos directo trabajando con guía voy a ir a mi último directo donde estuve trabajando en una actualización de la correda donde bueno va a ver sorpresa no va a ser una actualización va a ser mapa nuevo no podréis seguir compartida vale con la partida que tengáis un mapa nuevo el mismo mapa pero un mapa nuevo bueno nada básicamente eso si queréis seguirme en twitter este es mi canal chaval fs modding seguiremos con la rutina y trabajando en nuevas cositas vale así que bueno os dejo con este vídeo y nos vemos por tu y por youtube y por el juego vale un saludo y gracias a los a los a los que a los a allow Gracias por ver el video.